Antes de ir con todos esos asuntos, hablamos de los padres del niño británico que sacaron a su hijo sin permiso médico de un hospital de Londres, donde estaba siendo tratado de un tumor cerebral y que han ingresado los padres en la prisión de Soto del Real. Así lo ha decidido un juez de la Audiencia Nacional, donde esta mañana Saquín López han estado declarando. Los padres. Efectivamente, tras declarar durante media hora ante el juez Ismael Moreno y oponerse a ser extraditados al Reino Unido, el magistrado lo que ha hecho ha sido decretar su ingreso en prisión, en esta prisión de Soto del Real, durante 72 horas. ¿Y por qué van a estar los padres presos en la cárcel durante tres días? Pues porque ese es el tiempo que necesita el magistrado para dos cosas. Por un lado, para solicitar y analizar los informes que le tiene que remitir el Hospital Materno Infantil de Málaga sobre el estado de salud del niño. Y segundo lugar, para analizar la documentación que ha sido aportada por la defensa, una documentación que está siendo traducida del inglés al castellano. El juez Ismael Moreno, previsiblemente el jueves, va a decidir, por un lado, o mantener a los padres en prisión o bien dejarlos en libertad. Porque, en definitiva, tendrá que ser una instancia superior, es decir, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, la que resuelva, definitivamente, la solicitud de extradición. El abogado de los padres del menor enfermo ha asegurado que toda la información que se ha publicado es incorrecta. Ha contado que el niño ya había sido operado tres veces en el Reino Unido de un tumor cerebral y ahora estaba recibiendo un tratamiento que no gustaba a sus padres. Por eso, lo sacaron del hospital. El niño estaba siendo sometido a radioterapia y a quimioterapia y los padres pues no querían ese tratamiento, querían otra opción que hay en la República Checa, ahí en Praga, y hay otra opción que está también en Estados Unidos, en los hospitales de Houston, y esa es la idea. Pero para poder someter a su hijo a ese nuevo tratamiento que aseguran ya estaban gestionando, tenían que vender una propiedad que poseían en nuestro país. La intención de estos señores ha sido traer al niño a España para vender una casa que tienen en Málaga y buscar un tratamiento superior. El abogado insiste en que la familia del pequeño sabía utilizar perfectamente la máquina que lo alimenta, por eso afirma su salud no ha corrido peligro. Uno de sus hermanos mayores ha publicado en Internet un vídeo en el que enseña todo el material médico que tenían para cuidarle. El mismo dice que había en el hospital. En Internet se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir que dejen a los padres elegir el tratamiento que quieran para su hijo. También se recauda dinero para ese tratamiento. De momento el pequeño sigue ingresado en el hospital de Málaga y su estado es estable.